Hola, chicos, la mujer del futuro, hola mujeres, todo tiene técnica y nada es al azar, así es mujeres, así es la vida, todo tiene técnica, nada es al azar, eso me he dado cuenta, es simplemente que nosotras aprendamos a conocernos mejor. Como todo tiene técnica y nada es al azar, entonces nosotras hemos estado... Todo tiene técnica, y esto porque está lento, se está suspendido el video, simplemente que nosotras aprendamos a conocernos mejor. Como todo tiene técnica. Me gustaría estar como lento este video. ¿Por qué? Ay, ¿qué es esto, Dios mío, querido? Bueno, porque me gustará que me pase lo que me pasa. Ok. Bueno. Entonces, estamos en lo siguiente. A ver, el día de ayer nosotras estábamos hablando de las preguntas, de 15 preguntas para conocerte mejor. En esa lista de preguntas para las mujeres del futuro, para que nosotras nos conozcamos mejor, dijimos que esta semana vamos a trabajar sobre esas preguntas. Muchachas, quiero decirles que definitivamente todo tiene técnica y nada es al azar. Eso es lo que me he dado cuenta en estos últimos días, que todo en la vida tiene un proceso, todo en la vida tiene una forma de hacerse, y el problema es que a veces desconocemos la forma como se hace. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos técnicas, y esto, esto, de armar estos cuadros, de armar estas, como estas fichas, es una técnica, entonces cuando aplicamos la técnica, cuando estudiamos, cuando aplicamos estas preguntas y hacemos la tarea, entonces ahí compruebo que nada es al azar. Es simplemente que tenemos que ir descubriendo paso a paso estas, digamos, esta información. Ok. Entonces, nosotras estábamos hablando de estas preguntas. Ya hablamos de la fecha de nacimiento. Entonces, en la fecha de nacimiento ya sabemos qué tipo de generación eres. Dijimos, ¿qué eventos han marcado tu vida? Bueno, ayer hicimos una lista de eventos que han marcado mi vida. Dijimos, ¿qué eventos han marcado tu vida? Que por aquí los escribimos. Y dijimos, bueno, a mí me han marcado mi vida, por ejemplo, la aparición del internet, la aparición de los celulares, o sea, a cada una de ustedes le ha marcado su vida de alguna manera diferente, diferentes eventos. Entonces, vamos a ir armando esa, 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 esa información. ¿Cuál es el estilo de comunicación que utilizas? Esa pregunta, cuando hablo de cuál es el estilo de comunicación que utilizas, estoy hablando, por ejemplo, si utilizas el teléfono, si utilizas el email, si utilizan los mensajes, si utilizas el messenger, o si utilizas los emojis. Son diferentes tipos de comunicación que utilizas, y es importante saber cuál es el tipo de información que utilizas. Entonces, aquí hoy le voy a adicionar a este cuadro. Vamos a trabajar con la técnica. Hola, Dulce, ¿cómo estás? 4 de mayo de 1978. Entonces, vamos al cuadro y miramos 1978. Quiere decir que tú tú eres una niña, chica, señal. Se escribe X, E, N, N, I, A, L. Te lo voy a escribir aquí. Los nacidos, exenial. Exenial es la generación nacida entre 1977 y 1981. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos vamos a hacer hoy? ¿Cuál es la comunicación? De las 15 preguntas que les di ayer, hoy vamos a trabajar cinco preguntas. Si trabajamos las cinco preguntas, si nos alcanza, está bien. Vamos a trabajar esta otra pregunta, ¿cuál es la tecnología que usas? Esta es otra pregunta que vamos a trabajar. Vamos a trabajar una, dos, vamos a ver. ¿Cuál es tu pasatiempos? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Tres. Obviamente están quedando con el número de de acuerdo a las 15, pero ahí. Estamos, ¿cuál es el estilo, cuál es el estilo de comunicación que usas? Entonces, vamos a poner esas preguntas, vamos a colocarlas acá en el cuaderno. Acuérdense que estamos armando este cuadro. Entonces, aquí vamos a poner las preguntas. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Ya la habíamos tenido, fecha de nacimiento. Entonces, yo nací el 3 de febrero de 1966. ¿Qué eventos han marcado tu vida? ¿Qué eventos han marcado tu vida? Entonces, a mí es la aparición del internet, que eso fue en 1990. ¡Ay! Cuando apareció el internet, 1998, algo así. Ok. ¿Qué otra pregunta hicimos? ¿Cuál es el estilo de comunicación que utilizas? Tercero, ¿cuál es el estilo de comunicación que utilizas? Por ejemplo, es importante que sepas que para ser productiva y usar tus talentos, recuerda que para esto nosotros tenemos que saber cuál cuál es el tipo de comunicación que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, tú eres de las que solamente utiliza el teléfono. Entonces, ¿utilizas el teléfono? O tú eres de las que solamente trabaja por email y mensajes. Email y mensajes. O tú eres de las que trabaja solamente con emojis. A mí en estos días alguien colocó, Juanita colocó algo en el WhatsApp y yo le coloqué un emoji de unos muñequitos y no escribí nada. Y me dice, ¿usted por qué no me contestó? Y yo le dije, pero sí, claro, yo te contesté con un aplauso y con un corazón y con unos ojos grandes. Y entonces me dijo, ¡ay! Yo estaba esperando que me escribieras algo. Entonces, mira que de acuerdo a la forma como tú te estás comunicando, tú te puedes identificar con determinada generación. Y si la respuesta es, por ejemplo, no, yo no me comunico sino por teléfono. A mí no me gustan los mensajes. Eso me está indicando que tú eres una persona que tiene una generación diferente, ¿sí? Entonces, por ahora lo que vamos a hacer es que vamos a contestar las preguntas. En mi caso, yo utilizo o estoy utilizando mucho los emojis. En este momento casi no uso el teléfono. Casi no me gusta hablar por teléfono. No me gusta hablar por teléfono. Por teléfono hablo más bien poco. Emails, me siento un poquito desactualizada con los emails. Y sé que es muy importante volver a activarme con los mensajes, con los emails, pero necesito entender un poquito más esa tecnología. Entonces, ya te vas tomando una idea. Por ejemplo, los jóvenes, los que son de... el alfa, digamos, de esa generación, ellos no usan el teléfono. Ellos usan puros emojis. Entonces, ahí vamos entendiendo y vamos aprendiendo qué tipo de comunicación cada una de ustedes está utilizando. Y estamos conscientes de que está el teléfono, que está el email, los mensajes instantáneos, los mensajes por las diferentes redes y los emojis. Ahora, ¿cuál es la tecnología que usas? Esa es otra pregunta. Vamos a hacerla. ¿Cuál es la tecnología? ¿Cuál es la tecnología que usas? Muchachas, me gustaría que ustedes me fueran escribiendo para que hagamos esta técnica de preguntas para conocernos mejor y darnos cuenta que nada es el azar. Todo, mujeres, es una técnica. Hay técnicas para conocernos mejor, hay técnicas para avanzar, hay técnicas para ser productivos, hay técnicas y no es que usted sea de malas o de buenas, que es que usted nació en una buena cuna o no nació en una buena cuna, que es que cuando usted nació no había el internet y ahora hay internet. No, yo creo que esas son excusas que cada uno de nosotros tiene. Pero bueno, ¿cuál es la tecnología clave que usas? Por ejemplo, en ese caso, por decir, ¿qué tecnología usas? O sea, cuando tú, en este momento, ¿qué tecnologías usas? Por ejemplo, usas carro, usas la televisión, usas las computadoras, usas los smartphones, usas los AR o los BR y muchachas, imagínense que vean, por aquí tengo... Ay, ¿dónde está ese? Mi hijo me regaló un BR hace un año. Esta es la tecnología que están usando, la tecnología que están usando los jóvenes. Y yo quería esto porque uno se pone estos BRs y se ve súper, o sea, es como en, se ve como en quinta dimensión y es muy bacano, pero les digo la verdad, físicamente no he tenido tiempo para jugar con estos BRs. Esta es la nueva tecnología. Esto trae toda una tecnología, esto trae todo un proceso. Y eso, honestamente, hablando de esa, hablando de eso, qué tipo de tecnología uso, esta tecnología la tengo, mas no la he usado. Muchachas, miren todo lo que tiene esto, miren. Eso, oh my God. Voy a tener que volver a, volver a, a dame cuenta para qué es que es esto. Esto es todo un proceso. Esta tecnología a mí me enviste. No soy de esta tecnología. Entonces, por ejemplo, hay gente que usa estos BRs, pero esto es la gente joven. La gente, como mi hijo, yo creo que ni mi hijo lo usa, lo usan los más jóvenes todavía que son los alfa. Y me doy cuenta que desactualizada estoy frente a las generaciones alfa. Wow. Bueno. Ahí vamos aprendiendo. Ahí va, inclusive lo tengo en una bolsa, que la verdad voy a botar esta bolsa y voy a dejarlo aquí a ver si aprendo a manejar esta tecnología, porque pedí esto para que me lo regalaran y nunca lo he usado. Así que, Marimelda. Mira, esto viene así. Y entonces uno se pone esto acá y ahí pone el celular y ahí ve los juegos. Bueno, estoy desactualizada con esto. Bueno. Pero es una tecnología BR. Para los que no sabían qué era la tecnología BR, son lentes para jugar y para ver juegos y para ver imágenes en tercera, cuarta dimensión, algo así. Esos son unos juegos que hay que uno entra y eso se ve como unas salas, casas de verdad. Es bien bacano, pero la verdad por cuestiones de tiempo no lo he practicado. Por aquí lo tengo. Voy a trabajar en eso a ver si me actualizo. ¿Qué me está diciendo a mí esta pregunta? A ver, muchachas, ¿qué les está diciendo a ustedes? ¿Qué les está...? ¿Qué les dice a ustedes esta pregunta? A ver, contéstenme, por favor. A mí me dice mucho. A mí me dice Marimelda. ¿Te estás desactualizando? ¿Te estás...? ¡Ay, Dios mío! Me dice... Me dice... ¿Qué me estoy desactualizando? Que la tecnología... Que la tecnología... Avanza... Yo... A pasos... A gigantados... Y que... Me estoy... Quedando... Eso me dice. Eso me acaba de decir esta pregunta. Que la tecnología avanza a pasos agiguentados y que me estoy quedando. Entonces, entonces, hay que darme dentro, hay que darme dentro de este proceso productivo, me vuelvo, me convierto en una persona improductiva. En serio, claro, porque usted no sabe manejar las herramientas que se están manejando en este momento, por lo tanto, usted es una mujer obsoleta, no sabe, no sabe nuevas tecnologías, y eso que hace que yo quede por fuera del sistema productivo de esta generación. Y María María, ¿cuál es esta generación? La generación alfa, la generación que está naciendo entre el 2010 y el 2020. Imagínese usted una cosa, vamos a hacer una película, hoy estamos en el 2020, yo tengo 54 años, y esta generación tiene 10 años, ¿ok? Pero yo hoy me digo que ya estoy vieja, que yo ya no sé usar eso, que eso yo no sé, que eso es de los jóvenes, que eso es de los niños, y mi mente se va volviendo obsoleta. Obsoleta, obsoleta, dentro de 10 años, yo voy a tener 64, pero yo me la pasé diciéndome 10 años, que yo ya estoy vieja, que yo ya estoy obsoleta. Dentro de 10 años, dentro de 10 años, yo voy a tener 64, y estos niños van a tener 20 años. Entonces, a los 64, yo ya voy a estar vieja, arrinconada, no productiva. Ahora, ¿quién me va a contratar? ¿Quién va a trabajar conmigo? Si yo me negué a tener la actualización, si yo me negué a estar al día en las nuevas avances. ¿Y qué va a pasar con estos niños de 20 años? Va a haber una brecha inmensa. Miren. Va a haber una brecha inmensa entre esta generación y esta. Estos niños hoy tienen 10 años y yo tengo 54. Puede ser que usted hoy no lo note. Pero dentro de 10 años, se va a notar cómo nosotros, entonces, dentro de 10 años, cuando usted tenga 64 años, no me diga que usted es de malas, no me diga que es que las generaciones de ahora han cambiado mucho, no me diga que es que a usted le ha ido muy mal en la vida, no. Todo es técnica y nada es al azar. Porque desde hoy estamos mirando cuál va a ser su futuro si usted sigue pensando que usted ya es vieja, que usted ya es obsoleta y que a usted no le tocó eso y que por lo tanto no quiere aprender, no quiere educarse y no quiere hacer estas preguntas porque le parece que es una perdedera de tiempo. Bueno, mujeres, las dejo hasta hoy. Bueno, esto es todo por hoy. Me encantó esta clase. Todo tiene técnica, nada es el azar. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Espero que hagan el ejercicio. Gracias, la dulce pelirroja Mónica Beatriz, por contestarme. Eres una mujer muy joven. Bueno, estamos más o menos. Yo soy generación X. Vamos juntitas, pero espero que estas preguntas les haya servido. Ahí tienen esas cinco preguntas que trabajamos hoy. Mañana continuaremos con las otras preguntas para que al final de la semana tengamos un cuadro donde vamos a tener todas las generaciones y vamos a tener la lista de las preguntas y yo ya estoy visualizando el futuro sin que esté todavía. Cada día vamos creando el futuro. ¿Sí o no, mujeres? Así es. Bueno, pues, que estén muy bien.